Amigos, cajas por aquí, cajas por allá. Hoy lo que vamos a hacer es darle mantenimiento al jardín de mi suegra. Que vean, si les hace falta un poquito de mantenimiento. Le voy a estar compartiendo de mis plantas, acomodándole un poquito aquí, vean. Esos creo que andan como que un poquito chuecasitos. Y espero que se inspire muchísimo. Aparte de estar organizando allá, vamos a estar haciéndole un poquito de mantenimiento. Porque vean, han pasado unos días con mucho aire. Y muchas de, vean, de las plantitas sufrieron un poquito. Así es que bueno, espero que les guste este video. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como vieron en el título, amigos, hoy le vamos a hacer una transformación al jardín de mi suegra, a su espacio. ¡Ay no! ¡Qué pobrecita! Pues la verdad es que todos hacemos, la verdad, el emprendimiento no ha hecho que, pues sí, tenga su jardín deseado. Pero bueno, espero que les guste mucho este video. Y antes de comenzar, acuérdense, amigos, si me pueden darle un like, si me pueden dejar un comentario para que se sigan difundiendo mucho mis videos. Y que sigamos creciendo, se los agradecería muchísimo. Y si no se han suscrito, suscríbanse. Entonces, amigos, sin nada más que agregar, vamos a comenzar. La pregunta de siempre, amigos, ¿por dónde comenzamos? No sé. Este, la verdad, debo decirles súper sincera, no sé por dónde comenzar. Este, está aquí un ladito, un lugar. Vean, así, con bicis. Yo aquí lo quería acoplar como para que aquí fuera el lugar de trasplante. Pero están estas bicicletas estorbando aquí como que para que sí, aquí sea el lugar de trasplante. Entonces, incluso estaba pensando en ya no hacer nada. Pero dije, bueno, ya cuando comenzamos a organizar, ya nos vamos a ir acomodando de dónde poner qué. Así es que vamos a poner un bonito timelapse para empezar a desocupar las cosas y ver cómo organizamos. Pero vean cómo está aquí. Lo que quiero hacer es hacer un mueblecito para que queden las macetitas organizadas. Y pues que se vea también un poquito ya más ordenado. Y bueno, amigos, como ya saben, en la limpieza siempre me gusta empezar por mover todo y volver a organizar. Y bueno, en esta ocasión, pues debo decirles que aquí es el lugar donde agarramos para hacer las trasplantes de las macetitas del negocio. Creo que al principio no le exige muy bien. Pero bueno, aquí es donde trasplantamos y así. Empaquetamos, por eso se ven muchas cajas y así. Y más que nada faltaba organización. Más que nada faltaba poner un poquito de detalle en esas cosas, vaya. Y en fin, aquí estaba ese pitropiso y estaba alguna herramienta. Entonces pues la quité y la puse ahí en ese huequito que va a ser un asador algún día. Este, pero bueno, ese es el jardín de mi suerte, amigos. Y que se ha convertido en nuestro lugar de trabajo. Y por eso quise darle una organizadita y que ustedes vayan viendo el proceso. Y bueno, lo quise poder mover nuestra mesita para allá. Y luego fue limpiarla muy bien. Y ahí abajo voy a poner las macetitas de yeso. Que como ven, tengo allá arriba también otro lugar donde puedo escribir macetitas. Pero como se ha convertido en que tenemos muchísimos modelos, pues a veces ya nos falta saber cómo vamos a organizar. Pero bueno, les voy a decirles que quedé sorprendida de que terminé muy rápido. Yo pensé que me iba a tardar más. Me tardé como unas dos horas en organizar y limpiar. A veces nada más es ponernos. Yo desde cuando quería limpiarle aquí este, ahora sí que el patio trasero aquí. Pero no se me daba la oportunidad de limpiarle. Entonces, pues sí, básicamente cuando quieran recibir una limpieza les recomiendo mucho que vayan quitando, vayan organizando. Yo por un momento ya dije no, no voy a limpiar porque quería poner como un mueblecito. Pero no, al último, ¿ustedes qué opinan? Yo siento que quedó pues bastante decente. Y vean, les digo que con simplemente haber quitado la mesa de ahí y haber recogido las cajas, dio un cambio total. Y bueno, ahora sí que nada más falta estar este, limpiando el patio. No les grabé cuando lo lavé, pero se lo lavé. Le eché agua con cloralex para limpiarlo y que quedara muy bien. Le puse nuevas plantitas, le puse suculentas de un poquito más de sombra porque aquí le da mucho la sombra. Y vaya, sí, le digo que me faltó, me faltó un poquito más de que se grabara, se me pareció un pedazo que no les grabé. Más bien no le piqué en grabar y no grabé, ¿verdad? Pero les digo que básicamente quito todo y lo vuelvo para atrás, pero ahora sí ya limpio y con eso dio un cambio bien grande. ¿Ustedes qué opinan? Amigos, me están dando cuenta que no grabé un video. Unas cosas. Oigan, bueno, grabé varias cosas. Ahorita que le digan como que ya esto empezó a grabar y yo como de que qué. Pero bueno, les quiero enseñar cómo quedó el jardincito. La verdad es que ya, miren, ya se ve un poquito más limpio. ¿Ustedes qué opinan? Estuve limpiando las macetas, estuve limpiando las hojas. Las hojas, vean, ya se ve como más limpio el asunto. A veces nada más a las plantas se ven como si tuvieran hongos o tuvieran así, pero nomás es darle una limpiadita y ya hay que limpiarlas constantemente. Pero bueno, amigos, aquí en México está haciendo mucho aire, entonces pues estaban muy, muy, muy polviadas. Pero bueno, puse algunas suculentas aquí para ver si aquí sí les va bien a las suculentas. Entonces, lavé esta, la verdad es que agarré un bote de agua y la sacudí así en el agua para que se le cayera toda, toda la tierra. Puse acá más suculentas, ven, más suculentas. Y acá puse esta Sanseveria mini. Este, creo que se la regalaron en un intercambio. Bueno, miren, me sorprende este, qué grandota está, que es un sapito. El croto, limpié las macetitas, trasplanté estas macetitas que son como las tres, son blancas. Esta ya la había limpiado, pero ahorita creo que una lavada. También lavé el mueblecito. Miren, limpié las hojitas de las plantas. Ahora sí que todo eso se hace en un mantenimiento. Quité todo y volví para atrás. Ustedes saben que a usted me gusta mucho limpiar de esa manera. Quitó todo y después vuelvo a limpiar. Aquí también estas hojas las limpié muy bien. Acá pasé este listón porque estaba ya de aquel lado, pero... Y aquí la plantita de aquí, pues la quitaron. Mira, bueno, se murió. Y ya pues está aquí, esta le va muy bien. Este croto también lo limpié. Lo regué y ahorita se van a empezar a parar las hojitas. Van a ver. Y bueno, de acá, pues lavé el piso. Le eché como tres barricas de agua para que se quitará todo de toda la tierra. Y bueno, acá, pues miren, aquí pronto va a ser un asador que pronto le van a poner el azulejo, que es ese, ya está ahí comprado. Y ahora es que tenga una chancita. Pero bueno, no pude desocupar muchísimo aquí, pero hice lo mejor que pude. Vean, estas son suculentitas del negocio, que las vamos a utilizar esta semana. Así es que por eso no las moví de aquí. De hecho, ya se van a usar el día de hoy o entre hoy y mañana. Acá esta es la perlita que usamos. Lo que sí cambió, pues fue que moví la mesa para acá y la tierra acá a este lado y las macetitas para acá. O sea, que bueno, aquí nada más quiero tener macetitas que sí se usen. Porque que se usen muy, muy, muy seguido. Porque pues para andar subiendo y bajando escaleras, pues sí está muy duro. Pero, ¿ustedes qué opinan? ¿Hubo un cambio? ¿No hubo cambio? Yo sé que pues aún no se ve así como un gran cambio. Pero ya he perdido, se ve ordenado, ya he perdido, se fue a caminar. Pobrecita mi suegra, que aquí le culpé, claro, culpable, amigos. Pues porque todas las cajas eran mías. Es que ella va recolectando mi suegro para que yo trabaje y ahí entregue las macetitas. Aquí las ponen atrás. Las macetitas son mías. Esta es bici, esta es mi bici. Entonces aquí se me hizo que estorbaban un poquito menos, no sé. Aquí a mí se me hizo que estorbaban un poquito menos, como que ahí ya sentía que estorbaban mucho. Y ahora sí, pues ya queda este cacho. He perdido más de acomodado. Pero, ¿ustedes qué opinan de esta? Pues, organización express. Una organización a limpieza de dos horas. Así es que a mí se me hace muy bien para el tiempo que fue. Esta es mi bote de pintura. Todavía tiene como la mitad de pintura. A lo mejor me la llevo y pinto una pared del terreno, no lo sé. Pero ya me la voy a quitar próximamente para que pobrecita mi suegra descanse tanto. Cosa mía. Así es que, ¿cómo ven, amigos? La verdad es que ahorita que estoy viendo aquí este espacio, ya, ya se ve más bonito, ya se ve más verde, ya se ve menos triste. Pero bueno, espero que les haya gustado, que les haya encantado, que se les hayan motivado a limpiar ese riconcito desorganizado de su casa. Y, nada, los quiero mucho. Y los veo en un próximo video, ¿sale? Bye. Y, nada, los quiero mucho. Y, nada, los quiero mucho.